All right, all right, baby Tú me partiste el corazón Maluma, baby Pero mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no, ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Y desde el principio siempre tuve la tía Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas laena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Uh oh uh 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 No tengo miedo de decir adiós No quiero repartir mi corazón Uh oh uh 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 Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay Voy repartir mi corazón Ay mi corazón Mas mi amor no tiene problema Ah no, no, que ahora va a sobrar Então que yo que Ha 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 Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Se yo no guardo nem dinero Que dirá guardar rancón Você vacilou primero Nosso caso acabo Uh oh uh 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 Tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada negra, solo un pedacito Pero mi amor no hay problema, solo un pedacito I'm a baby Gracias por ver el video Gracias por ver el video